Y no es una piscina, es el mar. Sí, porque yo tengo la dicha de estar en las mejores playas. Floria, donde el agua es cristalina, limpia, parte del Golfo de México. Los invitamos, cada quien por su lado, obvio, que viajen a Florida. Están las mejores playas, parte del Golfo de México. Golfo de México, Haywater, uno de los lugares muy bonitos. Y estamos en Naples, Florida. Así, así son las playas. Tú puedes ver.